El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial y la observación. Los empiristas creen que no podemos conocer nada que no hayamos experimentado a través de nuestros sentidos. Se opone así al racionalismo, que afirma que hay ciertos conocimientos que son innatos y que no dependen de la experiencia sensorial. Por tanto, las principales características de este movimiento son el énfasis en la experiencia sensorial como fuente principal de conocimiento, la crítica a las ideas innatas o conceptos universales presentes en la mente humana desde el nacimiento. En su lugar sostienen que la mente humana es una tabla rasa a la que se inscriben las impresiones sensoriales a través de la experiencia. La importancia del método científico, al enfatizar en la observación y la experimentación como fundamentos del conocimiento, dando lugar a una base epistemológica sólida para la investigación científica moderna. Finalmente, cabe señalar que esta corriente filosófica se desarrolló principalmente en Gran Bretaña en los siglos XVII y XVIII. Los filósofos empiristas más destacados son John Locke, George Berkeley y David Hume.